Yo soy leyenda como Will Smith, Farrah man, nigga, you feel me? Le hago rusa en la montaña y después me la llevo pa' Disney Mi baby nueva tiene un parecido con Paris Hilton y Britney Joven por siempre, pero si no es con Don Perry, yo no quiero hacer Britney Poco a poco, fulleteando la cuenta bancaria En cualquier situación precaria, la medida necesaria Y nos movemos como se menea la mafia de Italia Y las mujeres andan sueltas, no las dejen solitaria Gracias por ver el video